Oh oh, STHR, drogas digitales, hip hop hardcore squad, X mafia, rhythm noise en el ritmo Tengo los tenis manchados de pintura, también una sonrisa que solo pinto una bomba Hago graffiti, sigo sin novia, bajo sus panties, sigo sin novia Tanto que olviden lo malo que fui en todo, y que recuerden lo bueno de lo malo La balanza de que lato, la pereza me ha flechado, si no mi no seguro, sin condena ni trabajo Mamá me escribe y se que no lo sabe, por sus palabras mi ánimo no cae Con más que siempre, feliz y fuerte, hoy THR complementa lo que duele Abram Alain, Oscar José, el sol saldrá este invierno, yo lo sé En otro estado voy buscando mi efectivo, también lo pierdo Y ya sin éxito recurro a mi cuaderno, soportando mi pasado, esperando mi futuro Más bien que nadie, pues solo un ritmo me abraza cuando falle Ya más de momento, viviendo en el infierno, mi esqueleto en el concreto Mi intelecto lo malgasto, días que hago dinero sin mover siquiera un dedo Hay algo raro, por eso me preparo, para el olvido y el alivio de mi pecho A veces regreso, las páginas del diario, con un porro en la boca y el recuerdo que me guardo De mis colegas, con aerosol en mano, notan las rejas muy lejos de mi mundo Recojo los pedazos del que fui desde pequeño, los hago polvo y con ellos hago trazos Hoy tras mis sueños, pesadillas para otros, más sin embargo doy la cara por mis perros Son moralejas que guardo en lo profundo, son calles tercas, no perdonan a ninguno Destinos nuevos, más gente que me gano, perdiendo el tiempo en matar el pensamiento Que brota por ser esto, mierda lo siento, está hundida mi carrera, muy dentro en el asfalto No tengo la culpa, de la importancia que da cada persona que escucha mi locura Sobre esta caja sucia, ruido en la máquina, mi rap está en la mira, mi día es como tu día THR CRUDOS Ahí mero